Música Aquí estamos otra vez en esta segunda parte de la mirada de hoy sobre el lado más trascendente de la vida que es la cultura y en este segundo bloque de hoy nos vamos a referir a un tema que es casi emblemático de Málaga en los últimos años, sobre todo en la última década, que es el nombre de María Zambrano un nombre que seguramente todo el mundo conoce pero que probablemente muchos no sepan mucho más allá de quién ha sido una filósofa importante, destacada en el panorama intelectual mundial muy recuperada en los últimos años Bueno, para hablar de todo esto, ¿quién mejor que Juan Fernando Ortega Muñoz que es el presidente, bueno el presidente no, el director de la Fundación María Zambrano al cual le damos ya la bienvenida por estar con nosotros en El Ojo de la Cultura Buenas tardes Buenas tardes a todos y con mucho gusto hablaremos de María Zambrano y de todos los problemas que circundan esta figura entrañable Para los que no lo saben, Juan Fernando, ¿cómo surge la Fundación y a partir de qué idea con relación a María Zambrano todavía antes de morir? Claro, por supuesto. Yo me hice cargo del Departamento de Filosofía en el año 1974 La Universidad de Málaga era nueva, empezó a funcionar oficialmente el 1 de enero del 75 y acudieron muchos alumnos a pedirme temas de tesis, de licenciatura o de doctorado y yo creí oportuno recuperar la memoria histórica de los pensadores malagueños y así dirigí una tesis doctoral sobre un filósofo hoy prácticamente olvidado pero fue muy importante en el siglo XI que era Inga Viror y también encontré en algunos escritos la imagen de una mujer extrañísima en aquel momento que se llamaba María Zambrano y la asigné a un alumno la investigación para hacer la tesis doctoral sobre ella Esto era el año 75 y en aquella fecha todavía la imagen de María Zambrano era una total desconocida en España Tanto es así que en el año 74 me parece recordar el presidente de la Diputación de Málaga escribe al entonces al alcalde de Vélez Málaga diciéndole que había oído hablar en cierta ocasión de una mujer nacida en Vélez que se llamaba María Zambrano y el alcalde consulta con todos los mayores de la ciudad la gente más culta y le pregunta si sabían algo y contesta al presidente de la Diputación diciéndole de los padres de María Zambrano Don Blas Zambrano y Doña Araceli que ambos eran maestros del grupo escolar de la calle Salvador Rueda me parece recordar que así se llamaba después se llamó la calle Mendrugo y que lo único que sabían era que el padre tenía una cotorra que se le había escapado del balcón y que fue el motivo de burla de los carnavales de aquel año pero continuaba diciendo la carta de los hijos concretamente de su hija María no tenemos ni idea parece ser que se fueron a Almería en el año y da una fecha y una referencia toda equivocada no tenía ni idea y en España tampoco España no se conocía en absoluto a María Zambrano sin embargo fuera de la frontera de España ya tenía su espacio fuera de la frontera de España ya era una personalidad reconocida reconocida por los grandes pensadores del momento pero en España de alguna manera estaba como mal vista había sido una mujer que perteneció al gobierno final de la república y ocupó un puesto de directora general de propaganda y de la infancia evacuada y tuvo que escapar justamente el 30 de enero de 1939 escapó después de haber estado en Chile que su marido era secretario de la embajada de la república en aquella ciudad en Santiago de Chile pero desde que sale de España en España ni se la nombra por desgracia eso ocurrió también con otros pensadores y poetas como el propio Antonio Machado un hombre de tanta relevancia pues yo era niño y a mí no se me hablaba del poeta Antonio Machado aquello era persona proscrita y concretamente María Zambrano que había estado en el gobierno de la república también de alguna manera era una mujer que no era bien vista en tiempos de franquismo y posteriormente tardó mucho en recuperarse y se recuperó fundamentalmente gracias a la actuación de De Vélez que fue Vélez Málaga y yo en ello tuve gran parte fue la que determinó el conocimiento en España de la imagen de María Zambrano ¿en esa época que a usted se refiere María Zambrano vivía en Roma ya o vivía en Francia? ¿en qué situación estaba personalmente? yo empecé me entré en contacto con ella cuando ella estaba en Forney Voltaire y posteriormente se fue a Ginebra y en Ginebra a partir de yo vine a hablar con Juan Gámez el primer alcalde democrático de Vélez Málaga que lo era desde 1979 vine a hablar con él justamente en el año 80 y le hablaba yo al alcalde en aquella primavera del 80 hablaba yo al alcalde de la importancia de esta mujer y el alcalde Juan Gámez organizó una visita para conocerla y ya estaba María Zambrano en Ginebra Juan Gámez me invitó a ir pero yo tenía un poco idealizada la imagen de María Zambrano y tenía miedo que yéndola a ver me iba a encontrar con una mujer decrépita ya tenía Zambrano los 80 y ya una mujer que había sufrido tanto no tendría no quería perder esa imagen idealizada que tenía de ella después siempre me he arrepentido de no haber ido a aquel primer encuentro en que me invitó el alcalde de Vélez pero María Zambrano no va a volver a España como sabemos hasta el 20 de noviembre del 84 bien ya entonces se empezaba a ser reconocida en España porque el filósofo Arangure escribió en el 76 si no recuerdo un artículo que exigía le hablaba de que si en España fuéramos de verdad inquietos por el saber ya haría tiempo que alguien hubiera estudiado como se merece la figura de María Zambrano también José Luis Avellán que estuvo en Puerto Rico mucho tiempo en un libro que escribe sobre los filósofos exiliados le dedica un capítulo y todos coinciden en esta primera fecha es verdad que antes desde el 66 ya un filósofo que se preocupaba mucho por los temas españoles que era el catedrático de la Universidad de Toulouse Alengui había escrito un libro sobre los filósofos españoles y dedica un capítulo a María Zambrano que pena que se dice que siempre los grandes hombres son reconocidos primero fuera de su tierra y en este caso pasó así suele ocurrir con mucha frecuencia la fundación se pone en marcha con el propósito básicamente de bueno recuperar redescubrir la obra de María Zambrano pero también para que ella pudiese tener o pudiese regresar de su exilio definitivamente María Zambrano ya en este periodo último periodo de su exilio está en un estado de postración y de miseria absoluta yo cuando vine a hablar a Juan Gámez un hombre gran político como todos conocemos yo me decía ¿qué le digo yo a este hombre? como sabemos no tenía estudios superiores Juan Gámez ¿qué le digo yo para convencerlo? no puede ir hablándole de que era una filósofa ¿qué le diría? y yo usé ese tema fundamental le dije Juan tenemos una mujer de una talla intelectual impresionante que se está muriendo de hambre y la fundación se crea al comienzo tan solo para darle de comer a María Zambrano era una mujer que en algunas cartas que escribe a su amiga Reina Rivas le dice mira Reina no tengo ni para comprarme jabón para lavarme las manos y este estado de postración era tan grave que cuando estaba en Roma en la calle Corzo un día se desmayó la llevaron a un hospital y el médico dijo esta mujer lo que tiene que llevar cuatro días siempre va a abogado o sea el estado de postración y de miseria de la última época de María Zambrano era realmente escandaloso y ya una vez aquí ella recibe reconocimientos importantes como creo que el premio Cervantes incluso el primer el primer reconocimiento fue de Vélez se le nombra hija adoptiva hija predilecta de la ciudad se pone una calle a su nombre se lucha porque yo ya en el año en esos primeros años me había empeñado en que la recién creada Universidad de Málaga junto con el catedrático de literatura Cristóbal Cuevas yo quería que los primeros doctores honor y causa que concedieran la nueva Universidad de Málaga se dieran a dos personajes muy relevantes a María Zambrano como natural de esta tierra y a Jorge Guillén que había adoptado Málaga como ciudad de permanencia y de residencia y las cosas iban muy bien hasta que el año 79 si no me equivoco perdí la dirección porque yo estaba director del departamento de filosofía de la Universidad de Málaga y en el año 79 perdí la dirección del departamento y el director que me siguió habló ya estaba intentando no faltaba nada más que fijar la fecha para dar el doctorado el director entonces del departamento convenció al rector de la universidad que entonces era Esmía Agreda José María de que aquella mujer no se merecía tal hora porque y le dio un argumento que después de todo era cierto le dijo mire usted cualquier historia de la filosofía española no verá usted que su nombre aparezca por ninguna parte y era cierto en España había un olvido o un interés que no se hablara de esta mujer en España y claro aquel título de doctor que al final se le dio cuando ya pude conseguir hablando entre otros con el alcalde y el ayuntamiento de Vélez puso un interés extremo en que se le concediera ese título y escribió al rector de la universidad insistiendo en la conveniencia que se le nombrara doctor honoris causa ceremonia que tardó por diversas circunstancias porque ella queríamos traerla pero ella estaba muy mayor me escribía que era muy difícil que pudiera venir hasta Málaga y hubo que esperar que viniera a España y ya en el 88 se le concedió después de venir ella claro se le concedió y ese doctorado en su propia casa ceremonia en la que yo actué de padrino porque así lo exigen los cánones y di la audacia que hay que hacer del doctorando la hice yo en su casa donde estuvieron intelectuales diversos intelectuales y el rector por supuesto el secretario y varios profesores de la universidad en el acto mismo de entrega de la doctorada y en la actualidad ya pasó bueno María fallece en el año María fallece el 6 de febrero de 1991 1991 91 ¿usted cree que con el tiempo transcurrido desde que empezó la recuperación de la obra porque por cierto todavía no se conoce no está editada la totalidad de su obra hay mucho material que todavía está en recopilación está a punto de ser editado en una colección que se está haciendo actualmente pero usted cree que ahora sí se puede decir después de todos estos años transcurridos casi 20 años o poco más de 20 años que en el ambiente intelectual sobre todo español hay un reconocimiento ya claro de la obra de María Zambroni y su importancia en el espacio filosófico europeo y mundial ¿no? Sí, sí la verdad si quiere que le diga hemos la fundación ha luchado mucho hemos tenido siete encuentros o sea relacionándonos con universidades en Cuba en Chile en Roma en México o sea hemos tenido hasta ahora siete encuentros difundiendo el pensamiento de María Zambroni universidades de sitios donde ella estuvo viviendo o trabajando muy relacionada ¿no? y tanto es así que hace un año y medio me parece recordar más o menos publica la universidad de Oxford que no tiene sin duda idea de que sea una universidad secundona o así pequeña sino una de las universidades de más prestigio del mundo pues la universidad de Oxford publica un diccionario y en ese diccionario cuando pone el nombre de María Zambrano dice que es la filósofa más importante del mundo de los últimos o sea que no que hay reconocimiento y hoy hay núcleo hace poco hace justamente diez días se ha celebrado en Estados Unidos en Tampa un encuentro donde han ido distinguidas personalidades a partir del reto de esa universidad y se ha venido ha habido nosotros hemos tenido allí hasta Don Luis concretamente ahí dando una conferencia en esa universidad en ese con ese motivo se ha abierto una biblioteca se ha abierto un aula especial María Zambrano y tenemos incluso en otro la tenemos traducida como sabemos a todos los idiomas cultos inclusive y cuando uno ve las cosas dice yo no lo sé leer está traducido en parte al japonés al árabe al rumano son idiomas que uno dice cómo ha podido llegar y tenemos inclusive una pequeña núcleo de pensadores en Rusia que también están luchando por darla a conocer en aquel país o sea actualmente la presencia de María Zambrano es en todo el mundo occidental y se considera sin duda alguna la pensadora más importante de los últimos tiempos ahora probablemente el el reconocimiento tardío tiene que ver se me ocurre hacer una hipótesis ¿no? en parte por la dificultad que tiene la propia lectura la obra de María Zambrano tiene un lenguaje bastante inusual mucho más poético que lo que habitualmente uno considera un lenguaje filosófico y al mismo tiempo también el hecho de no haber elaborado quizá un un sistema como es lo tradicional como Kant digamos como Hegel en fin entonces quizás haya sido eso lo que lo que porque está quizás la ciencia filosófica del siglo XX demasiado imbuida de esa idea de que tiene que haber verdades sistemáticas y redondas y completas ¿no? sí la verdad es que en la historia de la filosofía suele haber ciclos de forma que llega un momento en que decae la filosofía hasta el punto de ser negada como valor intelectual eso se ha repetido varias veces y estamos hemos sufrido a partir de Descartes una época llamada del racionalismo pero María supone una crítica muy dura a ese sistema filosófico María niega el sistema enteramente diciendo que es un sistema que no conduce realmente a encontrar la verdad porque el racionalismo había tenido en cuenta solamente la razón discursiva sin tener en cuenta la intuición y el ser humano en gran medida vive de intuiciones y no de razonamiento y ella se lo echa en cara de forma que su maestro Ortega se diríamos que es epígono o final de un ciclo de pensamiento y María rompe radicalmente con esa época y comienza un pensamiento nuevo un método nuevo donde hay una vuelta a Aristóteles a Aristóteles clásico y su método cuando Aristóteles defiende defiende perdonen la cita en griego dice Aristóteles nus kai episteme sofia la filosofía es intuición y razonamiento y por lo tanto Zambrano vuelve a intentar un sistema filosófico que arranque por igual de estas dos maneras de conocer el ser humano en alguna oportunidad en alguna oportunidad que hemos estado conversando yo le pregunté una cosa evidentemente muy difícil que es como se podría resumir la filosofía el pensamiento filosófico de María Zambrano usted me contestó con una metáfora relacionada con la caverna de Platón recuerdo una cosa que me dejó de pronto con la sensación de darme cuenta de una sola vez lo que pensaba María Zambrano si, si es muy interesante toda la filosofía anterior está dominada por ese mito de Platón Platón decía que el ser humano al venir al mundo está como en una gruta y tiene que escaparse en esa gruta solamente ve las imágenes que se reflejan desde afuera en el fondo de la gruta y esas imágenes que se reflejan son su mundo y tiene que escapar de esa gruta hacia afuera y ahí va a encontrar la luz de la verdad la luz de la verdad para Platón eran esas ideas absolutas como el bien el ser que se yo todos esos tópicos que hemos tenido son ideas universales brillantes inteligentes las ideas como tal tanto que Platón llega a decir que la realidad es una copia de esas ideas pero María Zambrano va a invertir el mito y va a decir no el hombre cuando viene al mundo está como arrojado ahí a la interperie y entonces se siente indefenso solo desguarecido y se busca un hueco una caverna donde esconderse y sentirse protegido y ahí en esa caverna está no como decía Platón que fuera están las ideas en esa caverna es un mundo de ideas absolutas que al hombre le tranquiliza son su engaño pero la realidad es otra la realidad ha quedado fuera la realidad es lo contingente lo persevero lo dominado por el tiempo y por la contingencia esa es la realidad y ese mundo de ensoñación y ella metía en ese mundo de ensoñación justamente el mundo del racionalismo a que ella le echa la culpa del agnosticismo del escepticismo y del despotismo y de los campos de concentración y de los todos esos crímenes de la segunda guerra mundial dice María Samrano son de todo ella es culpable aquella filosofía la filosofía racionalista que hizo creer al hombre que era señor no solo del mundo pequeño que la rodea sino de las ideas y de la realidad toda y ahí había ese mundo esa afición esa creencia del hombre que quiere dominar y desprecia a otro hombre el siglo XX como sabemos comienza María Samrano dice eso dice el siglo XX comienza con otros dioses son dioses como la raza la clase social la nación etcétera hoy tenemos por desgracia otro pseudo dios que es el dinero hoy el dinero es el gran dios de este momento histórico y el que nos está llevando a la crisis que estamos padeciendo desgraciadamente es así pero siempre siempre queda desde el principio de los tiempos y tenemos que ser optimistas de que quedará siempre un espacio un espacio para el pensamiento un espacio para la reflexión un espacio para pensar más allá de lo inmediato y de con qué vamos a pagar el alquiler y con qué vamos a construir ese futuro tan esplendoroso que para algunos es solamente tener mucho dinero y tener muchas posesiones Juan Fernando se nos ha terminado el tiempo desgraciadamente ha sido un gusto poder estar hablando de estos temas que creo que son fundamentales hemos perdido un poco el horizonte no nos hemos dado cuenta que la filosofía hoy también es fundamental para abrirnos a una época mejor este programa es un intento de generar un pequeño espacio aunque sea para que alguien tenga la posibilidad en la televisión también cosa que parece tan difícil hoy en día de reflexionar acerca de eso que llamamos el lado más trascendente de la vida es decir la cultura muchas gracias por haber estado con nosotros a ustedes por invitarme a hablar y a ustedes decirles como siempre que la semana que viene estamos aquí en Málaga 24 de nuevo con el ojo de la cultura hasta la próxima hasta la próxima de la cultura de la cultura de la cultura Gracias.